Hola, yo soy la chef Lisette de los Santos y soy chef repostera desde hace 16 años. Y el día de hoy queremos presentarte un nuevo modelo educativo que se llama la Escuela de Tampano. Este es un espacio 100% digital en el cual vas a poder encontrar diplomados y cursos desde repostería básica, decoración de pasteles, clases para niños y hasta una masterclass de parrilleros. Junto con Fialpan y la gran variedad de chefs, te queremos llevar de la mano para que aprendas aquello que siempre quisiste hacer, puedas perfeccionar todas tus técnicas culinarias, así como también puedas entender y hacer crecer tu negocio y de esta forma puedas consentir a las personas que más quieras. Todas las posibilidades son infinitas. Los cursos están disponibles las 24 horas del día, así que lo vas a poder ver desde cualquier lugar del mundo y no necesitas tener ninguna experiencia. Vas a poder ir a tu ritmo y vamos a ir aprendiendo desde cero. Te vamos a hallar para que seas un experto dentro de la cocina y veas todas las maravillas que hay fuera de ella. La cocina es creatividad, es pasión, es cubrir todos tus sentidos de los aromas, de los sabores de algo hecho realmente con pasión. ¡Gracias!